¿Qué es el maestro de un ser muy especial? Que cada cosa, que cada ser, que toda relación implica un aprendizaje, que todos los seres y las cosas son nuestros maestros, que no solo es la luz, también la sombra, que no solo es el éxito, también es el fracaso, que también el error puede ser nuestro maestro, nuestro mejor maestro. Descubrimos los maestros, descubrimos el maestro cuando somos aprendices, cuando estamos aprendiendo. Y aprendemos cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando somos flexibles, cuando somos vulnerables a las lecciones. ¿Y quién aprende en nosotros? ¿Quién es el aprendiz? Claro, estamos aprendiendo de muchas maneras. Si lo fuéramos a ver físicamente, todo este equipaje físico es un prodigioso instrumento de aprendizaje. Está aprendiendo nuestro sistema inmune, que también tiene memoria, que produce anticuerpos, porque va adquiriendo ese tipo de memoria, que también tiene condicionamiento. Es un sistema de aprendizaje, es un sistema de aprendizaje, estamos aprendiendo con nuestra piel, con nuestro intestino, con todos nuestros órganos y sistemas, con todo nuestro campo neuronal. Estamos aprendiendo emocionalmente, también hay un proceso de maduración en el que el aprendizaje consiste en ir desde los instintos más primitivos, los impulsos de supervivencia, hacia los más nobles ideales y sentimientos que nos proyectan a la plena expresión del amor y de la compasión. Estamos aprendiendo también, mentalmente estamos aprendiendo, a ordenar nuestros pensamientos, a ir más allá de los automatismos y los condicionamientos, a expresar pensamientos originales y creativos. Estamos aprendiendo a integrar todos estos aspectos de la vida, a no separarlos y no dividirlos, de tal manera que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos vibren armónicamente, vibren al unísono. Estamos aprendiendo también a escuchar, no solo nuestro cuerpo, no solo nuestras emociones y nuestros pensamientos, sino a reconocer que hay una instancia de integración al interior, que hay una instancia de sabiduría, que dentro de todos los instrumentos de la orquesta de la vida, nosotros tenemos un director de orquesta, alguien que conoce los ritmos, alguien que conoce los instrumentos, alguien que conoce la sinfonía, alguien que da entrada a cada instrumento a su debido tiempo, alguien que es capaz de ordenar, de dar coherencia armónica, armonía rítmica, a todas esas instancias de la conciencia que constituyen nuestros distintos niveles evolutivos, todos estos miles de millones de vidas asociadas, cooperativas en este proyecto maravilloso que llamamos nuestra vida. Pues bien, ese alguien, esa instancia de sabiduría interior se revela cuando estamos contentos, cuando estamos contenidos en nosotros, cuando hay fluidez, fluidez en la palabra, fluidez en la relación, cuando hay puro presente y pura presencia, cuando experimentamos ese sentimiento de plenitud que viene del vacío, que es totipotencial, cuando tenemos esa conexión con el universo, esa conexión con el campo cuántico, en ese momento somos lo que realmente somos, esa chispa de una sola llama, esa alma que se conecta con la superalma, en ese momento somos el maestro interior. Y el maestro interior, paradójicamente, es el aprendiz. El alma en nosotros es la que aprende, el conocedor, el observador, aquel que siente en nosotros, aquel que realmente vive en nosotros, aquel que le da vida y vibración a cada una de nuestras moléculas mientras tengamos vida en el seno del cuerpo, esa instancia que se expresa en el presente, pero que va más allá del cuerpo, de las emociones y de los pensamientos, ese que utiliza nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo y les da coherencia y los unifica, es el maestro interior. También es nuestra responsabilidad, un día vamos a tener devoción por el otro y por lo otro y por el animal y por la planta y por la naturaleza y por nuestra humanidad porque hemos descubierto esa profunda humanidad al interior y hemos aprendido que más allá del fósil molecular, que más allá del instinto, que más allá del homínido biológico que va ascendiendo en nosotros está la humanidad y que toda la humanidad es un sendero de regreso de toda la creación, de todos los reinos de la naturaleza hacia ese ser que en esencia somos, el alma que somos. En ese instante se expresa una profunda devoción por el maestro interior, una profunda devoción por el alma, una devoción que nos lleva a tener devoción por la vida, a no dañar la vida, a respetar y comprender e incorporar esa naturaleza de la que todos somos parte. Pues bien, estamos muy cordialmente invitados a construir un mundo interior desde adentro. Ese mundo interior tiene que ver con un viaje hacia nosotros, un viaje hacia la responsabilidad, un viaje hacia la paz, hacia la serenidad, hacia la calma, hacia las correctas relaciones humanas. Y ese viaje tiene que ver primero con la transparencia, con la transapariencia, con el ordenamiento interior, con el ordenamiento de nuestros ritmos. Tiene que ver con el cultivo de la inocencia y de la alegría, de la flexibilidad y de la fluidez para que podamos vivir genuinamente en presente y disfrutar la vida. Tiene que ver con el cultivo de la pasión por la vida, de encontrar una cauce y un cauce y una dirección y un propósito y encender un fuego interior, el fuego de los motivos que nos mueven a ser lo que realmente somos. Tiene que ver con la posibilidad de consagrarnos, de entregar lo mejor de lo que somos para que más allá de la realización podamos trascender y realizarnos en la humanidad y sobre todo, especialmente, tiene que ver con el reconocimiento de ese ser esencial que somos más allá del cuerpo, más allá de nuestro instrumento y ese ser es el aprendiz en nosotros, es el que aprende en nosotros, es el verdadero maestro de la sabiduría que nos lleva a hacer de la vida un permanente proceso de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.